Además ya les adelanto que desde hoy, los jueves una vez al mes, van a dialogar con nosotros a las 9 y media en Boulevard, Daniel Inerariti y Enric Yuliana. Y hoy por ahí va a ir el diálogo. Pilar Garrido, Coordinadora General de Podemos en Euskadi. Egunon. Egunon, buenos días. Usted también da por finiquitada esta polémica después de escuchar a Héctor Esteban y a Álvarez. Sí, yo creo que es una rectificación en toda regla y una rectificación muy oportuna, porque desde luego yo creo que el establecer prioridades y jerarquías entre diferentes lenguas, todas ellas estupendas y maravillosas, incluido el euskera, pues fue un error. O sea, que bienvenida a la rectificación y desde luego a pelear y a luchar porque cada una tenga su lugar. Y también, por supuesto, el euskera. Entonces todo esto no tiene nada que ver con la investidura. No, lo tiene que ver todo. O sea, quiero decir, una cosa es la rectificación y otra cosa es el porqué. Yo creo que si ahora mismo es posible llevar adelante algunas reivindicaciones, no solo estas, sino otras muchas con las que algunas estaremos de acuerdo y con otras no, en este caso sí, bienvenida sea, pero tiene que ver porque hay una aritmética que lleva a que determinados partidos políticos, en este caso la importancia de Jun, hace que se pueda plantear o estén obligados casi diría a plantear esta reivindicación. Creo que nosotros, por ejemplo, en la legislatura anterior, en el Congreso, hicimos una reivindicación conjunta con un montón de grupos parlamentarios, ¿no?, de las lenguas oficiales, cooficiales y también de algunas otras que también deberían tener su lugar y no dio resultado. O sea, que bienvenido sea. Tiene que ver mucho con la investidura. Pero no hay favoritismos con Cataluña, entonces. Hombre, yo creo que como estamos hablando de aritmética y estamos hablando de voto de investidura, creo que en este momento no nos vamos a engañar. Jun tiene un peso especial y me imagino que se le va a cuidar especialmente. Ahora que en este caso esa priorización del catalán frente al resto de las lenguas y en este caso el euskera es un error y creo que se ha rectificado de manera oportuna. O sea, que bienvenido. Pero está claro que todos los pasos que se van a dar, ¿no? Todos conocemos cómo funcionan las negociaciones y las investiduras. Entonces van a tener que ver con la aritmética y con el peso de algunos partidos políticos. Y en este caso Jun tiene un peso especial. Le sorprendió escuchar ayer a Oriol Junqueras decir que lo de la ley de amnistía ya está hecho. Bueno, yo creo que según dice, ¿no? Esa cuestión tenía que ver con la votación, digamos, de la elección de la mesa y de la presidencia del Congreso. Yo creo que ojalá estuviera todo tan atado. Yo creo que tiene dificultades, que hay mucha gente que está de acuerdo con poner encima de la mesa un instrumento, una fórmula, ¿no?, que desjudicialice el proceso, ¿no?, y acabe con las consecuencias penales que ha tenido para mucha gente, cientos de personas, pero creo que no es tan fácil que están en ello y que yo creo que hay que pensar muy bien cómo se hace y habrá que buscar la fórmula correcta. O sea, que creo que no, no creo que sea tan sencillo como dice Junqueras. ¿Y usted cree que tiene encaje en la Constitución una ley de amnistía? Yo creo que sí, creo que al final es verdad que el título que le ponemos ley de amnistía, pero al final estamos hablando de algo primero que no prohíbe la Constitución expresamente, es decir, sí prohíbe otro tipo de figuras, ¿no?, los indultos generales, por ejemplo, la amnistía creo que puede caber y por eso digo que se llama amnistía o seguramente se llamará de otra manera, es articular un instrumento y una figura con una serie de elementos, ¿no?, que quepan en el ordenamiento jurídico. Yo creo que es posible, que por lo tanto yo sé que hay muchos juristas, buenos juristas pensando y va a haber, ¿no?, una manera de acabar, como digo, con esas consecuencias penales y que quepa dentro del ordenamiento jurídico. Creo que es posible y se va a hacer. ¿Hay muchos juristas pensando encargados por sumar? Encargados por sumar, me imagino encargados por el PSOE, encargado por otros partidos políticos. Creo que aquí, y yo hablo como constitucionalista, algo tenemos que decir y creo que hacer las cosas bien, yo soy de las que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y por lo tanto, por eso decía que necesita su tiempo y que necesita una cierta reflexión para que al final tenga los resultados que todas queremos, ¿no?, que no vaya a enredar más el proceso y el final del proceso, sino que ayude a parar ese choque de trenes, a acabar con la judicialización de un conflicto que siempre hemos dicho que era político, pero por eso digo que hay que hacerlo bien. Así que a día de hoy usted diría que está más cerca la investidura que la repetición de las elecciones. Yo creo que sí, yo creo que cada día está más cerca la investidura. Yo creo que muchas fuerzas políticas, incluida la mía, están poniendo todo el cariño, todo el empeño y todo el trabajo para que sea posible. Yo creo que es complicado, es verdad, porque el puzzle es complejo. Si en la anterior legislatura ya el puzzle era complejo en esta legislatura, pues todavía no va a ser más difícil. Pero creo que hay mucha gente que quiere ese gobierno de coalición porque ve además que el que no haya un gobierno de coalición progresista y plurinacional nos puede llevar a un retroceso y a entrar, como yo decía algunas veces, en ese túnel del tiempo y en ese proceso de involución, que no, necesitamos un gobierno de coalición, pero también necesitamos un gobierno de coalición que sea valiente, que avance y que siga conquistando derechos. A mí cuando le digo al presidente Sánchez referirse a proteger lo que hemos hecho me da un poco de miedo. Creo que la ciudadanía eso no lo va a admitir, que creo que tiene que ser un gobierno que siga dando pasos. Y eso espero y creo que lo tengamos, espero muy prontito. Sí, porque ¿a quién cree que le apetece que se repitan las elecciones? ¿A quién cree que le conviene que se repitan? Yo creo que a quien le conviene es a la derecha y a la extrema derecha. Creo que de una repetición electoral iban a ser los que pueden salir más victoriosos. Ahora está claro que la ciudadanía ha hablado, y de una manera mayoritaria las fuerzas políticas democráticas han parado a la extrema derecha y a la derecha. Y yo creo que una repetición electoral es otra oportunidad para que se pueda dar un vuelco y finalmente consiga entrar esa extrema derecha en el gobierno. Con lo cual creo que todos somos conscientes, primero, de que hay que parar la extrema derecha y también de que hay muchas cuestiones por abordar en esta próxima legislatura. Virar Garrido, leemos hoy en el Correo y en Gara, que os aquí de hecha, deriva pacientes a la privada para aligerar las listas de espera. Fue precisamente uno de los titulares que nos dejó el Pleno de Política General en anuncio del Endacari de que iba a tratar de reducir las listas de espera. Como líder de Podemos en Euskadi, ¿qué opinión le merece? Bueno, pues creo que es, diría en una frase, pan pa hoy, hambre pa mañana. Creo que el Endacari planteó un objetivo, creo que quiere conseguirlo, pero creo que no es la fórmula. Creo que más allá de las excepciones y de las necesidades urgentes, que puede tener alguna justificación y por ahí van a ir, creo que lo que le toca al Endacari es garantizar una salida pública de calidad, que la atención primaria no sea una atención primaria, que cada vez va siendo más débil, más pequeñita, y que todas podamos acudir a un ambulatorio con garantías. A mí es verdad que ese fue el titular, pero a mí me llamó más otro titular que cuando dijo que su objetivo era pasar del 60% de presencialidad al 70% de presencialidad. A mí que un Endacari diga eso, a mí me llamó la atención, me llamó la atención porque es ni siquiera volver a la situación en la que estábamos antes de la pandemia. Es un retroceso muy importante que todas sentimos, además, cuando llamamos y cogemos el teléfono para acudir a una cita médica con nuestro médico de cabecera y al final nos acaba llamando una enfermera que le tienes que contar qué te pasa. Creo que eso es algo que no puede ser. Con lo cual, ¿dónde hay que poner el acento? En la protección de la sanidad pública y especialmente de la atención primaria. El Endacari dijo que va a tratar de reducir esas listas de espera. Nos explicó cómo. Hoy leemos esto en la prensa. Es verdad que nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y nos dicen que esto no es así, que en realidad la reducción de listas de espera no ha empezado ayer, que ya se están tomando medidas y que lo de derivar a la privada es algo que ya se estaba haciendo, que es convertir en titular algo que ya es ordinario y que hay un margen, digamos, en el que se puede hacer así. En cualquier caso, es verdad que estamos viendo cómo el Gobierno de Navarra sí que ha salido y ha reconocido que una de las medidas para hacer frente a la reducción de las listas de espera es esa precisamente, es enviar pacientes a la privada. Han reconocido que tienen unos principios, pero que les ha tocado traicionarlos. Aquí está Podemos en el Gobierno, en el Gobierno de Navarra. Ahí sí lo ven bien. No, no, yo creo que desde luego ni aquí ni allí lo vemos bien. Creo que, como digo, puede ser una medida excepcional, que se tome en un momento puntual, pero creo que no es lo que hay que hacer. Yo creo que realmente cuando derivamos, y es verdad que no es la primera vez, y hay un proceso, un cuentagotas que va ahí, que poquito a poquito vamos derivando pacientes a la privada. Eso significa que con recursos públicos estamos fortaleciendo o haciendo más grande la sanidad privada, mientras que la sanidad pública, como digo, se va encogiendo. Ese es un recorrido que hemos visto en otros países, que acabará con el copago, y por lo tanto hoy tendremos una sanidad pública, pues un poco asistencial, ¿no? Donde los que podamos pagar iremos a la privada, porque la salud es muy importante, y los que no tendrán que ir a la pública. Ya hemos visto eso, como sucede en otros países. Con lo cual, por eso creo que es verdad que está muy bien que sea titular, que sea muy bien que sea titular como una llamada de atención a que ese no es el camino, que puede ser una medida que en un momento determinado tengas que tomar, pero que desde luego no es el camino que al Endacari le toca fortalecer, como digo, la sanidad pública y osaquí de hecho. Solo lo verían bien si es excepcional. Sí, no, en ningún caso lo vemos bien. Podemos entender en cierta medida que se tome puntualmente, porque al final los ciudadanos y las ciudadanas también están en una lista de espera y todos y todas estarán deseando llegar a esa cita y que les operen o que les hagan la intervención. Pero lo que nos toca, digo, ya no hablando como ciudadanos o como pacientes, que desde luego estarán muchos de ellos felices de que por fin les haya tocado. Creo que lo que nos toca desde las fuerzas políticas es trabajar para que nuestra sanidad pública sea una sanidad pública de calidad y lo mejor posible. Que nuestro soquidecha vuelva a recuperarse. Y en ese sentido es lo que... ¿Y cómo reduciría usted las listas de espera? Teniendo en cuenta que, claro, el gobierno vasco, la consejera Sagrado, ha dicho muchas veces que no hay personal, que no hay sanitarios, que las listas están vacías, que no se puede contratar más, que si alguien conoce a alguien que venga, ¿no? Yo creo que una consejera no puede decir eso, una consejera de sanidad. Creo que eso lo podemos comentar en el bar, tomando un zurito, pero creo que eso no lo puede decir una consejera. Creo que hay que planificar. Es decir, la política es establecer prioridades y saber planificar. Es decir, claro, cuando tienes el problema ya encima y decir, no, no, es que ahora no puedo hacer nada. Es decir, ¿cuántas veces se ha reivindicado que se amplíen las plazas del MIR? ¿Cuántas veces el personal se ha ido a otros sitios por las condiciones tan malas que tenía? Es decir, sobre todo planificar. Al gobierno vasco y al Indakari le toca planificar. Y el problema de la sanidad, ¿no? De pronto nos hemos levantado un día y han dicho, ah, bueno, uy, si la sanidad, la atención primaria, si no hay recursos, si no hay enfermeras, bueno, pues ahí ha tenido usted que ha gobernado ¿cuántos años? Porque no es un recientiegado. Entonces yo creo que la consejera no se puede permitir decir eso o dar ese tipo de explicaciones. Hace diez días estuvo aquí Lander Martínez, uno de los ideólogos de Sumare en Euskadi. Nos avanzó que trabaja por generar un proyecto político a diez años que aglutine a todas las fuerzas políticas de la izquierda. Lo primero, ha hablado usted con Lander Martínez concretamente ya de este proyecto a diez años. Bueno, yo creo que los que me conocen saben que, bueno, he puesto en marcha desde hace tiempo, ¿no? Un proceso, ¿no? Un proceso que nos llevó a que todas las fuerzas políticas de la izquierda transformadora vasca, ¿no? Acudiéramos a las forales y a las municipales conjuntamente. Creo que es, ¿no? El primer experimento de Sumar. Y uno de los elementos que siempre, incluso aquí, ¿no? A veces he comentado que es la discreción. Creo que la discreción en cualquier tipo de negociación es importante. En ese sentido, desde luego, lo que estamos haciendo desde Podemos es hacer un poco lo mismo. Es decir, fortalecer el espacio que ya conformamos. Es decir, Euskadi fue el primer lugar donde sumamos y donde sumamos bien. Y, de hecho, cuántas veces Yolanda me lo ha reconocido. También los míos, ¿eh? Pero también que el resto de fuerzas políticas te lo reconozcan cuando vas a Madrid. Dice, oh, Pilar, qué bien lo hacéis. Digo, bueno, pues la discreción es un elemento fundamental. A partir de ahí, que Lander Martínez, que además ha sido secretario general de Podemos-Euskadi, quiera sumar y quiera aportar al espacio. Encantada. Yo tengo una buena relación con él, como digo, hablo con él. Y en ese sentido, pues bueno, hasta ahí. ¿Y qué papel jugaría Podemos-Euskadi dentro de esa suma, digamos, de las izquierdas, de cara a 10 años o incluso a lo más inmediato, ¿no? Que son las próximas elecciones vascas. Bueno, yo cuando empezamos todo este proceso, y a la hemeroteca me remito, hablaba siempre de mirada larga. Yo no soy de mirada corta. Creo que había que empezar a sumar con los que estábamos. Creo que no era una coalición electoral solo para afrontar una contienda electoral, en este caso las municipales forales, sino que había que fortalecer el espacio político que siempre ha existido en Euskadi, que ahora se llama el Carrequín. Ese espacio ha existido incluso antes del Carrequín. Y lo que toca, como digo, es contribuir a fortalecer ese espacio. Y eso siempre se hace sumando y compartiendo, ¿no? Y dando a cada uno el lugar que se merece. Yo creo que eso, pues bueno... ¿Qué lugar merece sumar y qué lugar merece Podemos? Es que... Yo creo que es difícil de explicarlo a los que nos escuchan, ¿no? Pero es que sumar ahora mismo es una coalición... No, ni siquiera es una coalición. Es un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Es decir, sumar como entidad política, como fuerza política, no existe. Es verdad que Hurtasun anunció que se iban a poner en marcha ahora en otoño para hacer una asamblea y para quizás transformarse finalmente en una fuerza política más. Si eso sucede, pues veremos primero que suceda en estatal y si sucede en Euskadi. Es decir, es hacer muchas hipótesis. Ahora lo que tenemos es a Lander Martínez, con el cual ya he dicho que tenemos una relación, una muy buena relación. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Siempre hemos hablado, nunca hemos roto las relaciones. Y por lo tanto, ahí está el espacio del Carrequín. También, y aunque yo creo que tampoco lo voy a adelantar porque no me toca, pero estamos trabajando también en un proceso de ampliación y de fortalecimiento que haremos público dentro de poco. Y en esa trayectoria, como vuelvo a repetir, si Lander, que es lo que tenemos ahora, quiere sumarse y quiere colaborar y quiere participar, desde luego, puertas abiertas, igual que digo con otros tipos de formaciones en este momento no existen, de plataformas que quieran ayudar a ensanchar nuestro espacio. Pero sumar, ya sé que sumar, hablamos todos de sumar, pero sumar ahora mismo, digo, hablando de Euskadi, no existe como fuerza política, tampoco en estatal. Entonces parece que se va a transformar en una fuerza política, pero eso yo sé lo que se hace en un partido político. Eso lleva tiempo. Las autonómicas las tenemos ahí. Entonces habrá que esperar. ¿Usted estaría dispuesta a seguir liderando este proceso, este espacio? Sí, yo creo que es en lo que estoy y es a lo que quiero dedicar todo mi esfuerzo. De hecho, me hace ilusión estar en Euskadi, me apetecía quedarme en Euskadi. En este caso, tampoco podía renunciar, porque, bueno, era una persona de consenso para ser candidata a Madrid, pero estoy encantada de estar en Euskadi. Y lo que más ilusión me hace es dedicar más tiempo a la construcción de este espacio. Y es en lo que estoy y espero que me salgan, bueno, por lo menos también como las forales municipales en lo que se refiere a la construcción de un espacio amable, un espacio que creo que está bastante vivo. ¿Estaría dispuesta a ser candidata al Endacari? No. No, claramente. No lo ha dudado. No, no, no. Creo que es la primera persona que no lo duda. No sé, voy a tocar madera, que estas cosas a veces... Pero igual me ha salido muy así, pero no, no. Es que creo que estoy en la construcción del espacio político, que no es poco, ¿no? Y también en mantener relaciones con otros espacios políticos, aquí y allí. Y eso creo que es una tarea bonita, que igual es menos vistosa, se puede decir así. O sea, que no tengo ningún interés en ser candidata al Endacari. ¿Le gustaría que repitiera Miren Gorrochategui? Sí, yo creo que Miren Gorrochategui, ella sí, tiene muchos boletos, ¿no?, para que sea la próxima candidata de nuestro espacio. Pero, desde luego, no quiero adelantar, porque eso es ir muy adelante, nosotras, eso sí, lo puedo garantizar. En el Estado no se ha hecho, pero aquí en Euskadi, voy a decir esto de Ortuzas, que hacemos las cosas de manera distinta, en mi espacio habrá primarias y será la militancia quien elija a quien va a ser nuestra candidata al Endacari. Aunque vuelvo a repetir que creo que Miren tiene bastantes boletos. En cualquier caso, no espera que sumarse a una lista aparte, ¿no? O sea, espera que estén juntos. No, yo creo que no. Yo creo que no. Una cuestión más. ¿Usted cree que Irene Montero debe repetir como ministra de Igualdad? ¿Sí o no? Yo creo que Irene Montero ha sido una estupenda ministra de Igualdad. Creo que ha impulsado el avance de derechos feministas y creo que en el próximo gobierno, lo decía anteriormente, el feminismo tiene que ser uno de los elementos principales, porque ahora mismo es de los pocos movimientos transformadores, creo que el más fuerte, y por otro lado, es de los pocos ámbitos ideológicos que creo que las fuerzas democráticas van a empujar. Es decir, que va a haber mayoría en el Congreso. Por lo tanto, eso tiene que estar en el gobierno y creo que Irene podría ser una estupenda ministra de Igualdad, seguir siendo una estupenda ministra de Igualdad. O sea, que la respuesta es sí. Sí, sí, sí. Y en el último minuto, nos da tiempo, la ley de educación. ¿Hay opciones de que el Carrequín Podemos vote a favor de la Ley Vasca de Educación? Si esa ley de educación respeta el pacto que firmamos todas las fuerzas políticas, ya te digo que sí. Si esa ley de educación no respeta lo que firmamos todos y todas en ese pacto educativo, pues la respuesta es no. O sea, que si se aceptan las enmiendas parciales que han presentado, ¿puede ser la respuesta sí? Sí, sí. Nosotros seguimos trabajando y nosotras para que esa ley de educación cumpla con los dos grandes retos que tiene esta sociedad, la sociedad vasca, que es fortalecer esa escuela pública, por un lado, que era en lo que todos estábamos de acuerdo, y por otro, poner medidas concretas que frenen la segregación escolar que es alarmante en nuestro país. Por lo tanto, si eso está en el proyecto de educación, el Carrequín podemos votar así. Sería una buena noticia. Sería una estupenda noticia. Una estupenda noticia. Pues Pilar Garrido, Coordinadora General de Podemos Euskadi, gracias por haber estado con nosotros. Gracias esta mañana. Vale, gracias a ti. A vos.